Omago Expediciones te invita a una aventura de cultura y herencia en la Tierra Encantada de México. Ofrecemos dos excitantes giras. Ruta del Sol Ruta del Golfo de México Ruta del Sol Esta gira comienza con cuatro noches en el Distrito Federal. El tour de la ciudad recorre la Plaza Mayor, Zócalo, Catedral, Palacio de Bellas Artes, Tres Culturas, Vista Panorámica del Estadio Azteca y Coyoacán, donde realizaremos una panorámica de la Casa de Frida Kahlo. Visitamos Xochimilco, conocida como la Venecia de América, la Basílica de Guadalupe, Pirámides de Teotihuacán, las Pirámides del Sol y la Luna por el Camino de los Muertos, famosas fábricas de Occidiana y otros sitios históricos, desayunos, almuerzos y cenas incluidos. Una noche de alojamiento en la ciudad de Taxco, con City Tour por la ciudad, visitando las platerías y tiendas artesanales de la zona. Almuerzo, tarde libre, ascenso en teleférico hacia el hotel, cena, buffet, coctel y una noche de discoteca en el hotel. Dos noches de alojamiento en Acapulco, con todo incluido. Traslado al puerto para abordar el famoso Yate Bonanza, realizando un recorrido sobre la Bahía de Santa Lucía. Observará las casas de los famosos, con música en vivo, bebidas suaves y licores nacionales ilimitados. Al retornar al puerto, disfrutará de los arriesgados clavadistas, retornando a Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera, donde se encuentra la iglesia más antigua de América, el Palacio de Cortés. Ruta del Golfo Mexicano. Dos días de alojamiento en Ciudad de México, con cena de bienvenida y visita a la Plaza Garibaldi, con tequilas y mariachis. City Tour por la Ciudad de México, visitando la Basílica de Guadalupe y las ruinas de Teotihuacán. Una noche de alojamiento en Puebla, con desayuno y tour por ciudad, visitando la Capilla del Rosario y paseo por San Juan de Ulúa, puerta de entrada de la Conquista Española, ubicada en Veracruz. Una noche de alojamiento en Veracruz, con desayuno, salida hacia la ciudad de Campeche y almuerzo en Villahermosa. Una noche de alojamiento en Campeche, visitando la ciudad por sus murallas y baluartes y recorrido por la ciudad de Mérida. Capital del Bolero. Una noche de alojamiento en Mérida, con desayuno, y visita a la zona arqueológica de Chichen Itza, donde se visitará la famosa pirámide de Cuculcán. Dos noches de alojamiento en Cancún, sistema todo incluido. Viaje con los expertos a una aventura inolvidable con precios inigualables. Llame al número en su pantalla para más información. México, lo tienes que ver para creer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.